Begoña Gómez se reunió con Aldama al menos siete veces para hacer negocios. Hay que recordar que Aldama es el cabecilla de la trama coldo, es el que estaba negociando con el gobierno de Venezuela los 200 millones que debería Venezuela a ir a Europa. A ir a Europa era la que patrocinaba a Begoña Gómez. A ir a Europa es la que se reunió Begoña Gómez en medio del rescate y además se dio un rescate de más de 500 millones de euros de forma fraccionada para que Europa no lo controlara. En definitiva, es que la mujer del presidente del gobierno, su teléfono lo tiene Aldama y está demostrado ya en los informes de la UCO que se reunía de forma constante. El jefe de una banda de corruptos. Sí, sí, no tiene ningún tipo de principios ni ético ni moral. Por cierto, que a ir a Europa ha firmado un acuerdo con una aerolínea marroquí para poder moverse bien entre Europa y el Caribe. Es curioso, con la tercera aerolínea marroquí. Ahí lo dejo, no quiero yo ser malo ni pensar mal, por supuesto. Pero lo que tengo muy claro es que cuando esta señorita se dedica a hacer lobby, el lobby en otros países está bien regulado, como puede ser en Estados Unidos, pero lo que ha hecho esta señora es claramente, ha hecho lobby, ha hecho tráfico de influencias y por eso ha cobrado dinero. Eso es seguro, eso es seguro, eso se sabe, no tenemos ninguna duda. Y cuando encima sabemos que se sienta con un personaje como este que acabamos de ver, pues hombre, yo me cuidaría muy mucho si mi mujer fuera presidente del gobierno de intentar sentarme con aquel que tengo dudas y siendo mujer del presidente del gobierno estoy seguro que tiene acceso a información para saber a quién tiene su alrededor y a quién tiene dentro de su agenda. Pues mira, del lobby yo le recomendaría que se leyera un libro de un buen amigo, creo que Iván también lo conoce, que es David Álvaro, que está en el lobby de Pepe Blanco, de Pepiño, que tiene un libro sobre el lobby, bien entendido, que funciona en la Unión Europea o lo que llamamos lobby, que en definitiva es quedar en el parking para intercambiarse sobres, pero ese no es como debe ser el lobby. O en una gasolinera, hablando de Pepiño Blanco. No sé por qué dirás eso.